Es muy triste vivir en un mundo sin amor, por eso le dedico esta canción a mi señor Jesucristo, que es mi Dios, y dice así, Johairi Musi, mi Dios, te dedico esta canción, solo quiero un gran favor, que me des un nuevo amor, a ti, te dedico esta canción, solo quiero un favor, que me des un nuevo amor